en este momento, ya están disponibles los libros los libros de este ministerio allá en su país, Colombia actualmente hay apenas 50 juegos que equivalen a 50 personas que ya pueden que ya pueden pedirlo desde ya, hablen con el pastor Luis Carlos, ahí está el Guasadel que es el 319-481-7387 los libros que usted va a escribir son los que el libro de nosotros siempre acá le decimos a todos ustedes Libérate de las opresiones, Libérate de las enfermedades y el libro manual del libro Libérate, estas son herramientas básicas para personas que hacen liberación, muy fundamentales, todo ministro de liberación, incluso todo cristiano debe tener esta herramienta que es muy importante, el cómo expulsar demonios, ahí se explica paso por paso, así que mi hermano desde ya, hablen con el hermano Luis Carlos para que lo pida, él se encuentre en Bogotá y hagan el trámite enseguida, apenas 50 juegos que usted puede pedirlo desde ya y él le dice incluso, creo que en máximo 15 días ya usted lo tiene en su poder, pero desde ya aparte de lo que mi hermano, así que muchas gracias hermano, y gracias a Cristo porque al fin esta información valiosa y disponible hermano que hace casi 2 años o más de 2 años tratando de tener sus libros en Colombia pero al fin al fin se dio mi hermano, así que hermano gloria a Dios por eso, así que hermano, hágalo aquí nos deje ya los libros y hermano muchas bendiciones, ok, desde ya hable con mi hermano Luis Carlos enseguida está en Bogotá, haga la parte, haga la mitología con él enseguida lo puede enviar, lo pueden pagar por baloto, por efecti por servientrega, lo pueden hacer incluso en mi trajeta de crédito para hacer eso ok, bueno, háblen con él bendiciones mis hermanos gloria a Cristo y seguimos avanzando en el poderoso nombre de Jesús